me quedo como bro me agarraron asi por la foto me agarraron asi por la foto me agarraron asi por la foto como asi? me agarraron asi por la foto por el culo a la verga ya estas grabando a la verga por eso yo de que echaste me agarraron asi por la foto iban los perdonas por eso ya digo la verdad sabes que? si como un ross voy a contarle a la peleemos por nosotros a la verga me agarraron un chorrito en la espalda si que verga quedé con el peor puesto es que el gordo le giró por donde estaba mas peso ah viene la charca ah jajaja la traiga la madre la madre ah está muy mala tengo que tirar peso para atrás de la ola este está a todos lados de ramuda Ahora si se los voy a llevar a puto a ustedes Pero viene otra de esas, tengo que Ay, hijo de puta, pero por qué, man, por qué yo quedo Echen para atrás, echen para atrás Vamos a ir así, girando, sigue girando Chucha, ya quedé yo Ahí van ustedes Yo no sé que haya otra por qué Sano, verga Sí, sí No, hueputa No, así está bien La vaina es que no se hunde la punta Se hunde la punta Venga, el peso, vaya Chucha madre Nada más la puntita Uy, ven Ya está fría, man No, no, no No están sus pelitos metidos en esas vainas Verga, allá viene una Ok, hay que agarrar que la punta te levanta Yo creo que vas a ir a parte de mí Se echan para atrás Echen para atrás, echen para atrás No, 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 no pasó nada Chucha la cascada, bro No, 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 no Ay, buenísimo ¡Gracias!